Hola amigos de Canal 47, nos encontramos transmitiendo desde la Casa de la Cultura donde se está llevando a cabo ahorita o están las unidades móviles de salud de Oaxaca. Aquí en esta Casa de la Cultura vamos a tener lo que es Medicina General, Odontología, Nutrición, Psicología, Ginecología, Actas de Nacimiento, Esterilización Canina y Felina y Escaneo Mamario. Vamos a ponerles un poco lo que se va a tener para que ustedes lo puedan tener en pantalla. Y bueno, pues vamos a hacer un recorrido para que ustedes vayan viendo cómo están. Y bueno, también les recordamos que en la Cabecera Municipal se están llevando a cabo estas campañas. Y bueno, pues vamos a hacer el recorrido para que ustedes vayan viendo lo que vamos a tener a continuación. Bien, pues nosotros aquí estamos viendo ya que la unidad de esterilización canina y felina ya están. Ya están trabajando. Ya hay de por sí ya bastantes animales. Solo se van a atender a un promedio de 35 a 40 animalitos. Y bueno, pues ahorita ya vimos que ya están atendiendo a gatitos y a perritos. Pero también, si nos vamos sobre esta Casa de la Cultura, pues vamos a ver que también ya está también lo que sería la unidad. De esta unidad móvil que va a ser el escaneo mamario para las mujeres que necesiten este servicio. Pero también van a poder aquí venir a sacar sus actas de nacimiento. La idea es de que estos servicios son de manera gratuita. Que venga, que se acerque la población. Y que aprovechen esta oportunidad que el gobierno del estado ofrece a la población para hacer estos trabajos. Y bueno, vamos a caminar para que ustedes vean estas unidades móviles. Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Si ustedes ven, pues hay poca afluencia. Lo importante es que ustedes asistan. Para que puedan ser beneficiados con estos apoyos que ofrece el gobierno del estado. Con toda la información que ya dimos al principio de los servicios que está ofreciendo. Como lo es ginecología, odontología, actas de nacimiento, esterilización canina. Y bueno, pues ya vemos que ya se están registrando algunas personas. Conservando la sana distancia con su cubrebocas. Y bueno, pues aquí ya están las unidades móviles. Empezando a atender a la gente. Vemos a personal de la agencia municipal. Pues ya atendiendo a estas personas. Vamos a ponerles nuevamente qué es lo que están ofreciendo estas unidades móviles aquí en la agencia municipal. Permítanos tantito. Vamos a poner la información. Bien, pues ahorita vamos a ponerle la información para que ustedes la tengan de primera mano. Y bueno, pues estos son los servicios que van a ofrecer. Por si necesitan algo. Acuérdense, estos servicios son de manera gratuita. Aquí ya lo tienen en este momento en pantalla. Volvemos a repetir. Medicina en general, odontología, nutrición, psicología, ginecología, actas de nacimiento, esterilización canina y felina y escaneo mamario. Son los servicios que están ofreciendo estas unidades. Y bueno, si ustedes desean venir, háganlo. Todavía hay tiempo. Hay espacios para que ustedes aprovechen estos servicios que está ofreciendo el gobierno del estado de Oaxaca. En coordinación con el municipio de San Pedro Mixtepec y con la agencia municipal de Puerto Escondido. Esta es una invitación. Que tengan ustedes un excelente mañana y disfruten de estos servicios. Vengan y aprovechenlos. Pero va a estar aquí.